hoy te vengo con un unboxing de un regalo que me acaba de llegar que me encantó resulta que me contactaron y me enviaron este hermoso kit con un montón de cosas para tejedoras que tanto nos encanta en primer lugar esta bolsa de proyecto que me parece preciosa además todo viene con una bolsita envuelto y me parece de una delicadeza espectacular también este kit de agujas cortas para tejer en circular con cable intercambiable te las voy a mostrar por dentro porque son espectaculares son agujas que están hechas a mano una por una y vienen con una madera super especial además vienen con un montón de medidas y también tienen sus cables que son cables cortos y son giratorios giran y eso hace que no se te enriede el tejido mientras vas tejiendo y es mucho más cómodo también vienen acompañados de estos marcapuntos con estas borlas que yo creo que se podrían usar para la marca puntos de inicio de vuelta por último también vienen con estos topes para los cables los cuales están divinos porque te sirven para guardar cualquier tejido a buen recaudo mientras vas tejiendo y que no se te escapen los puntos para la separación de mangas mira lo que son estas agujas pero no te vayas todavía que queda mucho más dentro de este unboxing las agujas son las lantern moon y lo que me gusta es que viene el tamaño de la aguja tanto en la madera como donde se enrosca el cable también me han enviado estos otros marcapuntos que pueden usarse para otras cuestiones del tejido son divinos tienen todos una ovejita preciosa me encanta también este mini guarda agujas me encanta porque para viajar me parece espectacular cuando no tienes que llevar todo el kit sino sencillamente te pones las dos o tres números de agujas que necesitas y solamente te llevas esas además tiene un cierre de imán que hace que quede cerrado y no se abra más también me enviaron esta mini bolsita para guardar algunas herramientas que siempre nos viene bien a todas las tejedoras para no perder marcapuntos que siempre andan dando vueltas por ahí también tengo este kit de agujas de doble punta también hechos todos de madera y espectaculares me enviaron otro par de agujas más largas también con cable intercambiable y otro par de agujas con cable fijo los cuales también giran sobre el cable y eso hace también que aunque es un cable fijo no se te enrede todo el tejido mientras vas tejiendo también este metro para medir lo cual siempre nos viene espectacular cuando tenemos que sacar la medida de pecho o de brazos o de lo que sea por último esto no lo había visto nunca y es como una porta agujas o un porta herramientas para poner sobre el escritorio tiene peso y entonces te queda todo ahí es divino yo lo voy a usar un montón seguro por último estos ovillos que me parecen divinos y son pintados a mano con hilados naturales son hermosos estos son para tejer calcetines y yo me voy a preparar y voy a empezar unos nuevos calcetines en breve que me voy a tejer además todos te vienen con este cuadernillo donde vas a encontrar el resto de herramientas de esta nueva línea de lantern moon que hay para crocheteras y para todo tipo de tejedoras me encanta la cajita es espectacular déjame un comentario si te ha gustado